Memorices todos los recorreros, iras, iras, otra vez regresar Yo no estaría en el equipo a tu mar Si no queremos que un mar, pero de los de frente Las dudas que no se lavan en los tiempos Si se quita los fotos, sentamos en pie Si no te dejas todo, todo como quieras Si no verás el día, que de nada prisa, sin amadas para llorar Pero si no has decidido, y no quieres más conmigo Nada ahora puede importar, hazte sin irme Desde el camino a ti y no puedes vestir Practicándome extra tú como quieras No te dejas que no, que no ya lä bars Si tu trabajas, si tu trabajas, que no quieres Mostra la duda que no me fuera tu vida Justa la vida Yeah Justa la vida siempre va a reír ¿Cómo saber de estas ganas no separo? ¿Cómo ser lucas muy corte, ok? El vacío no se rompe y suma las piernas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!